Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, en esta vivienda ubicada en el sector de la Colonia Española, en Asua, reside la madre de una adolescente que se encuentra hospitalizada en los Estados Unidos aquejada de cáncer. Esta mujer está aclamando a las autoridades de la Embajada que le retomen su visa. Le pido que me devuelvan mi visa y necesito estudiar al niño, porque aquí no hay tratamiento para cáncer en el colon para niños, no hay. Porque por eso yo perdí cuatro meses aquí y no se le dio el tratamiento a la niña, por eso fue que la niña se llegó hasta los huesos. Natividad Jiménez está sumida en la angustia aquí en su residencia y dice que su único deseo es que le retomen la visa para ver a su hija. Ellos sabían, la Embajada sabía que yo sometí a la niña por emergencia. Fue una visa de emergencia por enfermedad. Ellos la dieron B2, no sé, pero fue, y yo tengo mis evidencias, ya yo tenía visa. Cuando yo fui a buscar la de la niña, ya yo tenía mi visa. Al clamor de esta madre, Asuana, se han unido los vecinos aquí en este sector y claman de las autoridades para que le retomen la visa a esta mujer. Al señor y que Dios le diera su visa, a ella y al niño, para que ella vaya a atender a su hija. Ay sí, yo la tengo, mire, colgada el arma. Nosotros deseamos, en el nombre de Jesús pidiendo la ayuda, de que vuelva a darse la entrada a su madre para que la niña no esté sola. Tanto la madre como los residentes en este sector están clamando a la Embajada de los Estados Unidos para que esta visa sea retomada. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.